Con sentimiento Así es mi patria querida, la del pendón mi color Suave brisa entre los cerros, noble ambiente acogedor La estampa de tu paisaje, son tus ríos y quebradas Donde brilla la alborada de un glorioso porvenir Sobre tus selvas dormidas, nos forjamos ilusiones Sin vanidad ni pasiones, a un Perú grande y mejor Sobre tus selvas dormidas, nos forjamos ilusiones Sin vanidad ni pasiones, a un Perú grande y mejor Eres fraterno, suelo peruano Porque un abrigo, tú sabes dar Y en un mañana, no muy lejano Oh patria mía, grande serás Y en un mañana, no muy lejano Oh patria mía, grande serás Tu costa, sierra y montaña Nos demuestran tu virtud Por eso es que hoy te cantamos Música Eres fraterno, suelo peruano Porque un abrigo, tú sabes dar Y en un mañana, no muy lejano Oh patria mía, grande serás Y en un mañana, no muy lejano Oh patria mía, grande serás Oh patria mía, grande serás